Amada es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar esa risa tan tuya, tus labios tentadores que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad en mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol por eso aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón fueron los ojos tuyos, tema de mis canciones, fueron los labios tuyos, música en mi cantar y ahora son tus ojos, mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos, mi destino fatal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.